Hola familia, soy María, madre de seis hijos, y os voy a contar un poco mi experiencia en este colegio. Llevo, bueno, llevamos 20 años y la verdad estamos encantados. Nuestros hijos entraron con tres años llorando y tres de ellos han ido de este colegio con 18 también llorando. Todavía nos quedan tres en distintas etapas y la verdad creo que es un colegio ideal para la familia. Nosotros estamos encantados. La etapa de infantil es una etapa maravillosa, tierna, entrañable, donde los niños se sienten queridos, acompañados. Cada seño va dejando huellas y les van inculcando unos valores, un concepto de familia, de amistad, que es maravilloso. Es un colegio divertido, es un colegio creo que innovador, que está muy abierto a sugerencias y, no sé, vamos creciendo, conforme pasa el tiempo vamos creciendo tanto humanamente como intelectualmente. En primaria siguen tratándole de maravilla. Cada niño es especial y les van haciendo que vayan madurando, asumiendo más responsabilidades. Luego pasamos a secundaria, donde ya los niños están encantados. Los profesores también van dejando su huella, su impronta y todos nos vamos sintiendo familia desde el principio. Y luego en bachiller, pues estupendo. Creo que es un colegio para cada uno maravilloso, donde se cumple lo que decía la fundadora, que por solo un niño merece la pena haber fundado este colegio. A mí me sigue ilusionando venir a las dos a recoger a mi hijo, me sigue ilusionando abrir, educar, ver los avisos, todo, participar en el colegio. No sé, me siento familia, me siento querida, me siento respaldada o nos sentimos. Mis niñas, las antiguas alumnas todavía se sienten parte de este colegio y siguen participando. Y os animo a que vengáis, lo conozcáis y que forméis parte de esta gran familia. Hola, yo soy Charo, presidenta del AMPA del Colegio Sagrado Corazón. Y bueno, quería comentaros un poquillo el papel que las familias pueden tener en el colegio. Somos parte muy importante de la comunidad educativa y así lo entiende el Colegio Sagrado Corazón. Y por eso, pues desde el AMPA lo apoyamos en todo momento. Queremos ser puente entre las familias y el equipo directivo del colegio. Y por eso necesitamos la colaboración de muchos papis. El colegio es muy cercano a todas las opciones que nosotros planteamos, participativo en aquellas actividades que promovemos. Es importante que conozcamos que formamos parte de este gran trabajo que tenemos entre manos, que es educar a nuestros hijos y tenemos que ser parte activa de ello. Hola, soy Marta, tengo 20 años y llevo desde los 3 años en el colegio. La verdad que para mí ha sido una etapa súper importante en mi vida, ya que siempre he estado como con los mismos compañeros, luego ya se han ido sumando más en la ESO y en bachiller. Luego al pasar a bachiller, nuestro grupo se unió muchísimo, sobre todo con los profesores. Porque claro, al final cuando te hacen mayor, empiezas a tener mucha relación con las personas que son más adultas. Y como que nos formalizamos un montón con ellos y congeniamos muchísimo. Por eso hemos venido nosotros aquí para contaros lo enriquecedora que fue la experiencia en el cole y para animaros que viváis esta experiencia también, porque nosotros salimos muy felices y aunque eso, hayamos salido del cole, siempre estaremos aquí y seremos bien recibidos. Durante estos dos últimos cursos, que a nivel académico han sido los más intensos, primero y segundo de bachiller, me he dado cuenta que han sido los que, con mi grupo de amigos y en general con todo el curso, me he sentido más cómodo y más a gusto. Incluso con la gente que no te llevabas tanto, pues te sentías como muy cómodo con esa gente, hablando, tratando temas escolares, tratando temas que no pueden ser escolares, hablando de la vida y te sentías súper bien. Además el colegio ofrece muchísimas convivencias o cualquier acto que hace que tanto profesores como alumnos nos unamos muchísimo. Y yo creo que ya no centrarse solo en un nivel académico, sino en ofrecerte también otra serie de valores y otra forma de ver la vida también. Nos gustaría también destacar el gran ambiente que hay dentro del colegio y que estos mismos profesores fomentan mucho un sentimiento más familiar y cercano entre los compañeros, proponen diversas actividades que nos unen mucho como grupo y que luego también provocan que ese sentimiento de unidad nos haga sentirnos más cómodos cada día que venimos y podemos dar lo mejor de nosotros mismos, siempre que estábamos aquí. Bueno, hola, soy Magui, soy alumna de su nuevo bachillerato y llevo aquí desde infantil. Me gustaría recomendaros hablaros un poco sobre el colegio, ya que el ambiente en cuanto a clase y profesorado es excelente. Cuando tengo un problema o necesito algo, tengo la total confianza como para decírselo a algún profesor y van a ser como de mi familia, van a estar ahí escuchándome y tengo la total confianza de poder contarles lo que me pasa. También quiero decir que las instalaciones del colegio son fantásticas, ya que se pueden realizar múltiples actividades en cuanto a pistas, las clases son grandes. Cuando somos pequeños no elegimos nosotros el colegio donde vamos a estudiar. Eso es tarea de nuestros padres y yo a los míos les puedo decir que gracias. Gracias por haber escogido este colegio que es para mí como mi familia. Gracias por haber elegido el colegio que no solo me ha enseñado conocimientos, sino que me ha enseñado a respetar, convivir y compartir. Que me ha enseñado valores y que me ha enseñado a ser mejor persona. Respeto, compañerismo y trabajo en equipo son sinónimos de nuestro colegio, el Sagrado Corazón. Hola, soy Nacho, estudio sexto de primaria y una de las mejores cosas del Sagrado Corazón es que todas las personas son muy cercanas y todos los profesores son muy generosos. Otra de las mejores cosas del Sagrado Corazón es que hacemos trabajos muy variados y no siempre es tan repetitivo. Es muy divertido estudiar con tus compañeros en trabajos como The Powerpoint. Además, este colegio, todos los compañeros son muy amistosos y generosos conmigo. Hola, soy Carmen, de 5 años, de infantil y lo que más me gusta hacer del colegio es jugar con mis amigos, hacer los trabajitos que estamos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!